Este vals que se titula un vals para los amigos Este vals, el primer vals negro, es un pedido que hacemos los amigos acá Adelante muchachos, vamos a ver ¡Gracias! 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 ¡Viva el truco! ¡Viva el truco! ¡Viva el truco! ¡Viva el truco! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, muy buenas noches. La verdad que estamos muy contentos de estar acá con ustedes. Y espero que algún día tengamos tantos músicos de Calla Blanca, ¿no? Y bueno, traemos un humilde presente para acá, para que quede el recuerdo de nuestro paso por 4H. ¡Gracias! 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 Dice el pergamino, la delegación de la Asociación Valencia de Imágenes del Volga, ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien, que esos tienen un placer grabar lo que se llama Testimonio, que el Instituto de la Cosa, el Instituto de la Cosa y la Pana, el Instituto de la Cosa y el Instituto de la Cosa, ¡Otra! 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 ... Están formando el hijo de este hombre. Esa cosa, eh, lleva días. Meses, años para aprender eso. Y hay que hacer primero para eso, si no, no sale. Creo que sí, eh, mala imagen esta cosita No, 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 no 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Muy bien! Si me gusta Aguilarquia Así me gusta La gente de Bahía Blanca A ver... ¡Quita penas! Paso doble ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete al canal llamado Grenadiner, Nos les venimos y los invitamos para su próximo año, nuevamente, el Día de la Música, el vencido de los viernes, aquí en Guadalajara. ¡Vamos a entrar! Gracias a todos, y el año que viene, si Dios quiere y nos permite, estaremos nuevamente organizando esto, y ya tienen todos invitados. No sé si vamos a agotar el salón, o vamos a tirar la casa por la ventana, o algo así como sea. Así que, desde ya, muchas gracias a toda la gente que se hizo semejante viaje de Bahía Blanca, que no es fácil, muchas gracias por colaborar de esta forma con nosotros. Gracias. 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 Gracias.